La presencia de elementos del sector naval, personal de la Administración Costera Integral Sustentable en Cozumel y gente que llegó de la Ciudad de México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no pudo ser justificada por el capitán de Puerto Francisco Quiñones Quiñones al cuestionarlo sobre la reunión que sostuvieron desde muy temprana hora a puerta cerrada. Horas después, el contingente de militares en compañía del personal de gobierno federal y municipal se trasladaron a un predio residencial en el kilómetro 12.5 de la zona sur de la isla con la intención de quitarle a los concesionarios la administración de un muelle por las nuevas disposiciones gubernamentales en donde ahora la Administración Costera Integral Sustentable tendrá la administración de los muelles en zona federal. A la llegada de las autoridades, no les permitieron la entrada debido a que en esos momentos no se encontraba el representante legal. Después de varios minutos, procedieron a las mediciones del muelle para ponerle las cintas de suspensión de actividades en el lugar. Empresarios criticaron el exceso de personal de las Fuerzas Armadas que asistió al lugar tal como hicieran por la Profepa en la Riviera Maya al clausurar hoteles aunque en esta situación fue innecesaria la presencia del sector naval. Para Canal 10 informó Jorge Luis Cupul, Imágenes, Julio Maya. Gracias por ver el video.